Conductores que transitan por la carretera que comunica a los municipios de Villarriba y Arenoso que está en mal estado, tal y como se observa en las imágenes, piden a las autoridades la rápida intervención de la importante vía. Está destruido, ahí no hay carretera, está malo, malo también. Eso está todo malo, todo malo para allá. Eso está todo malo, no soy yo para allá, que aquí no está para gollo. Y la luz de la carretera azul, esa luz que más que más nos damos para allá. En Cámara, José Tifa para NTN, Joan Nicordero.